muy buenas a todos suscriptores de top cats en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo en el cual ustedes van a poder disfrutar de un partido de fútbol completamente en vivo y gratis el partido es entre chivas de guadalajara y red bull bueno el partido se llevará a cabo el 10 de abril del 2018 en red bull arena aclarando chivas lleva una pequeña ventaja de 1 a 0 sobre red bull para que chivas pase a la final tendrá que ganar por un marcador de 1 a 0 o 2 2 en cualquier otro marcador que le favorecerá a red bull ok para ello les dejamos dos links en la descripción del vídeo para que los links funciones es necesario que se suscriban ok continuamos en ello les dejamos dos links uno es el de fox sports y otro es el de chivas tv en el de fox sports ustedes tan solo seguirán la liga una vez abierta les aparecerá en el play store descargar la instalarán una vez instalada la aplicación le darán en abrir seleccionarán donde dice en vivo y ahí les aparecerá un menú de los programas que están en vivo le darán en donde está el partido entre chivas y red bull y tan solo disfruten el vídeo ok la otra opción es en chivas tv chivas tv es un servicio web en el cual ustedes pueden disfrutar partido solamente las chivas tan solo siguen el link le dan en omitir anuncio le dan play y disfrutan